Estimados amigos, sean todos bienvenidos al Consulado General de México en Houston. Es para nosotros un honor recibirlos en ocasión de la celebración del evento Traces to Remember. Es para nosotros un honor aburriros en ocasión de la celebración del evento Traces to Remember. Dedicado a la conmemoración del Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto. Mismo que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en resolución 60 de 1 al 7, condenando sin reserva todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades. Donde sea que tengan lugar. Asimismo, a través de esa resolución, insto a los Estados miembros a que elaboraran programas educativos que inculquen a las nuevas generaciones la enseñanza del holocausto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. México, como uno de los 51 miembros fundadores de las Naciones Unidas, y ante todo, como un país comprometido con la promoción y la defensa de los derechos humanos. México, como uno de los 51 miembros fundadores de la U.N. y, por lo tanto, como un país comprometido a la promoción y defensa de los derechos humanos. Así como con el respeto a la diversidad, se une a esta conmemoración a trabajar por mantener vivos estos principios entre nuestras generaciones, tanto en nuestro país como en el exterior. Históricamente, México ha luchado contra la opresión y la intolerancia. Y como ejemplo, esta noche quiero recordar al embajador mexicano Gilberto Bosque Saldívar. Históricamente, México ha luchado contra la opresión y la intolerancia. Como ejemplo, hoy en día quiero recordar al embajador mexicano Gilberto Bosque Saldívar. Quien fue combatiente durante la Revolución Mexicana, fue congresista, educador, periodista, escritor, diplomático, y sobre todo, es catalogado como un gran humanista. Muchos le dicen el Schindler mexicano, porque durante la Segunda Guerra Mundial, como cónsul general en París, y trasladándose posteriormente a Marsella, ayudó a huir de la amenaza franquista y nazi a unos 40 mil refugiados españoles republicanos. Muchos le dirán el Schindler mexicano, porque durante la Segunda Guerra Mundial, como cónsul general de México en París, y luego, empecé a Marsella, ayudó a 40 mil refugiados republicanos españoles, judíos franceses, libaneses y otros perseguidos, franceses, lebaneses y otros perseguidos, entre ellos, líderes políticos europeos de oposición y miembros de la resistencia antifascista. Otros más lo consideran como un mexicano eórico, o un salvador, o un valiente, porque cuando estuvo un año como prisionero de guerra en Alemania, asomió, junto con su familia y colaboradores, una actitud digna que generó el respeto de sus guardianes. Aún otros lo vean como un mexicano heroico, o un salvador, o un grave, porque cuando estuvo un año como prisionero de guerra en Alemania, asomió con su familia y colaboradores una actitud dignificada y ganó el respeto de sus guardianes. En sus memorias escribió lo que dijo a la Gestapo. Les manifesté que todo el personal mexicano se sometería al reglamento que acababa de leerlos, porque México estaba en guerra con Alemania y por ello eran prisioneros de guerra. que podían estar seguros de que no pedirían ninguna excepción, ninguna gracia sobre esas disposiciones, pero que tampoco aceptarían ningún trato vejatorio, como acostumbraban con los prisioneros. Fue hecho prisionero por otorgar visas o salvoconductos que ampararan a los perseguidos. La invasión de Alemania a Francia. Estando en Marsella, el Consulado General de México alquiló dos castillos para albergar y proteger a cientos de refugiados de las deportaciones. En esa ciudad el embajador mexicano hizo frente al hostigamiento a las autoridades pro-alemanas francesas, al espionaje de la Gestapo, del gobierno de Franco y de la representación diplomática japonesa que tenía sus oficinas en el mismo edificio de la delegación mexicana. While he processed and organized his departure, in that city the Mexican ambassador faced harassment by the authorities, French pro-German, the spy of the Gestapo, the Franco government and the Japanese diplomatic representation, which had its offices in the same building of the Mexican delegation. Bosques resisted desde ahí los embates de los gobiernos de Francia y sobre todo de Alemania cuando por recomendación suya en el 43 México rompió relaciones con esos países. Then Bosques resisted the onslaught of the government of France and especially Germany. With his recommendation in 1943, Mexico broke relations with these countries. Gilberto Bosques aplicó a la política que por tradición México va a ejercer la política de ayuda, de apoyo material y moral a quienes lo requieran. Gilberto Bosques applied the policy that Mexico has traditionally exercised, political support, material and more support to all who require it. Como país reconocemos que es nuestro deber continuar la lucha contra la discriminación hacia las minorías. As a country, we recognize that it is our duty to continue to fight against discrimination, against minorities. Y defender los derechos de todos los seres humanos independientemente de su nacionalidad, origen, religión o ideología política. And to defend the right of all human beings regardless of nationality, origin, religion or political ideology. Finalmente, en referencia a la relación bilateral México-Israel son, además de socios comerciales, dos países que mantienen relaciones diplomáticas abiertas y cordiales enfocadas con el establecimiento de tratados y acuerdos que favorecen el turismo, la educación y el conocimiento y el conocimiento de la cultura entre ambos estados. Finalmente, referiendo a la relación bilateral México-Israel son también partnadores de negocios, dos países que restan abiertos y cordiales con las relaciones enfocados en establecer tratados y acuerdos para promover turismo, educación y conocimiento de la cultura entre ambos estados. Pero lo más importante, México siempre ha sido para Israel y para muchos otros países y para los inmigrantes judíos en territorio, un territorio en el cual pueden invertir, desarrollarse y vivir en un ambiente tolerante y cordial en donde las nuevas ideas y la diversidad tanto religiosas como culturales siempre son bienvenidas y muy agradecidas. Pero más importante, México ha sido por Israel y los inmigrantes como un territorio en el cual se convierte, desarrollar y vivir en un ambiente tolerante y acercado en el que nuevas ideas y en la diversidad religiosa y cultural son acercados y apreciados. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos.